La novela de Jorge Cáceres Hernández está a caballo entre la fantasía y la realidad. Tres amigos emprenden un viaje buscando olvidar por completo sus problemas. Un día, mientras estaban de excursión por las montañas, uno de ellos desaparece. Allí empieza a desarrollarse una serie de acontecimientos que atrapan al protagonista en una espiral de confusión. Debe encontrar a la chica, descubrir qué está pasando y conseguir encauzar las riendas de su destino. Debe encontrar a la chica, descubrir qué está pasando y conseguir encauzar las riendas.